Tu mirada buscabas la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería ver. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando y niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma me estaba cambiando de niña a mujer. La 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 la... Y pensar que te cargaba En mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Se pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces se te falta algo